Vamos a dar inicio entonces a la presentación del programa de salud mental de la Unidad de Atención de Salud. Ya como pueden ver, tenemos como invitado el día de hoy al doctor Daniel Sánchez, quien es médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile, también es coordinador del programa de salud mental de la Unidad de Atención de Salud y es académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes José, bien y tú. Bien, bien, gracias. Bien, a todos los que se están conectando, bueno, darle la bienvenida al Instagram Live el día de hoy y vamos a comenzar y explicar más o menos en qué consiste el programa de salud mental de la Unidad de Atención de Salud, doctor. Claro. Bueno, primero, este servicio, un programa, ¿cierto?, de la Unidad de Atención de Salud, está dirigido a toda la comunidad universitaria, tanto estudiantes, funcionarios como académicos, y ofrecemos consultas médicas de lo que es salud mental, consultas psiquiátricas, también tenemos disponibilidad de consultas para lo que es terapia ocupacional, y además atención psicológica para los académicos y los funcionarios de nuestra universidad. Hay que tomar en consideración que las atenciones psicológicas para todas las y los estudiantes se realizan en otra unidad, que es la Unidad de Promoción Psicológica de la Salud, la UPS, también dependiente de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante. Ahora, dentro del programa que tenemos acá, en la Unidad de Salud de la Universidad de Santiago, participan con nosotros médicos generales, médicos psiquiatras, terapeutas ocupacionales y psicólogos. Hay que recordar también, José, de que todas estas atenciones para la comunidad universitaria son sin costa social. Correcto, así es. Es completamente gratuito el servicio. ¿Ya? Y dentro de todo este programa, ¿qué servicio ofrece el programa en sí? Usted mencionó algo, que hay terapeuta ocupacional, ¿quiénes componen, digamos, todo este programa? Claro, tenemos, por ejemplo, lo que es terapia ocupacional, a cargo de nuestro terapeuta Rodrigo Ugarte, quien realiza acompañamientos terapéuticos a todas las personas que lo requieran. Tenemos médicos psiquiatras, tenemos en este momento dos médicos psiquiatras que realizan las atenciones, también sin costo, para toda la comunidad estudiantil. Y tenemos un equipo de médicos generales que realizan atenciones en salud mental, también sin costo, para toda la comunidad universitaria. Y además contamos con una psicóloga, Jacqueline Arquero, quien realiza las atenciones para todo lo que son funcionarios, funcionarias y académicos académicos. Ya, correcto. Y dentro de todo esto, ¿qué problemas de salud es lo que abarca el programa? ¿Qué son las patologías más frecuentes? ¿Qué es lo que compone el programa? Los motivos de consulta más frecuentes, primero, son los problemas del ánimo, como por ejemplo las depresiones, muy común, sobre todo en estos tiempos de pandemia, al igual que los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, alguien que está con pánico, y producto también de estos problemas de ansiedad, muchas veces se generan alteraciones del sueño, como el insomnio. Por ejemplo, personas que les cueste quedarse dormidas, más de un tiempo prudente, o también puede ser de que despierten durante la noche, como un sueño ininterrumpido, o a pesar de que puedan conciliar bien el sueño, puede ser personas que sienten que no descansan durante la noche. Sin embargo, muchas veces también, el usuario, o la estudiante, o el funcionario, quien sea de la comunidad universitaria, consulta por dolencias físicas, por ejemplo, malestares locales o dolores corporales, que tienen un origen en la salud mental, como por ejemplo lo que es fibromialgia, o el síndrome del intestino o colon irritable. Ya, perfecto. Y para eso, acá en este caso, la gente que requiera de este servicio, si un estudiante, funcionario, tienen que solicitar atención previa con médico general, o ya directamente con el programa de salud mental que tiene el centro de salud. Puede ser de las dos formas. Puede ser de las dos vías, claro. Por ejemplo, un médico general del programa de medicina, si detecta que el origen de la dolencia, del motivo de consulta, tiene un origen en salud mental, hará la derivación correspondiente. Caso contrario, de igual manera, si nosotros percibimos que el origen de las molestias es de causa orgánica o requiere una evaluación más especializada de medicina general, se hace la derivación correspondiente. Ya, perfecto. Lo otro, en comparación con el año pasado, ¿han visto algún cambio en el tipo de solicitudes realizadas en el programa de salud mental? La verdad es que sí, con la llegada de la pandemia hemos visto un fuerte deterioro en la salud mental de todas las personas, incluyendo nosotros los que estamos trabajando acá. Nadie ha quedado indiferente a este proceso de la pandemia, y que en verdad inició mucho antes con el tema del estallido social. Hay una sensación de inseguridad, hay una incertidumbre, que no sabemos cuándo van a acabar los confinamientos. Nos hemos aislado, hemos estado más solos. El teletrabajo, las clases a distancia, ha hecho de que estemos más alejados unos con otros. Esta sensación de soledad a la cual nos venimos enfrentados ha sido un gran desafío para todos nosotros. Y obviamente a algunas personas nos afecta más que a otras. Desde el año pasado, vimos un aumento exponencial en la demanda de toda la comunidad universitaria por los temas relacionados a lo que es salud mental. Y es por esto que la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, que es la unidad de la cual pertenece este Centro de Salud, esta unidad, reforzó este programa con la contratación de nuevos profesionales para dar abasto y poder llegar a toda la comunidad universitaria. Por ejemplo, si hablamos de cifras, podemos decir que el año pasado se atendió más de un 240% por sobre los años anteriores. Esa es una cifra demasiado alta. Y a pesar del gran volumen de personas que están solicitando nuestros servicios, hemos logrado dar atención a cada una de estas solicitudes realizadas por parte de la comunidad universitaria. Ahora, actualmente, aún así, a pesar de la gran demanda, tenemos poco tiempo de espera. Por ejemplo, si lo comparamos con el sistema público de salud, donde sabemos que por el mismo colapso asistencial, los tiempos de espera son más prolongados. Correcto, así es. Así es. Y como programa, ¿cuáles son los desafíos que se han planteado? Como usted mencionó, que ya hay mayor cantidad de profesionales, que ya dio la Vicerrectoría. ¿Cuáles son los desafíos que tienen ya para este año, que ya comenzó, digamos, y se ve ya un gran aumento de las atenciones? Claro, mira, lo primero es tratar de poder atender y responder a todas las solicitudes de las personas que requieran nuestro apoyo en lo que es salud mental. Se está hablando de todos los estudiantes, académicos, funcionarios. Pero también tenemos que apuntar en fomentar los hábitos de vida saludable para prevenir posibles problemas en lo que es la salud mental de todos nosotros. La pandemia, todas las condiciones de teletrabajo y el aislamiento nos han obligado a cambiar el foco de nuestro quehacer cotidiano. Antes de todo este periodo pandémico, vivíamos centrados en el mundo externo, ¿cierto? Estábamos ocupados por lo que es el trabajo, ocupados por los estudios. En un sinfín de cosas por hacer, siempre teníamos algo que hacer. Con el confinamiento, esto cambió, ¿cierto? Esto estuvimos más solos y también muchas veces con más tiempo para pensar en nosotros mismos, tiempo que antes no nos dábamos. La verdad, no nos dábamos los tiempos. Y también todo el contexto de pandemia nos ha hecho replantear cuáles son nuestras prioridades. Muchas veces las prioridades han cambiado. Ahora nos hemos enfrentado más a una realidad interna, propia de cada uno de nosotros. Nos hemos dado cuenta muchas veces que hay asuntos que teníamos pendientes, que nunca habíamos resuelto en nuestras vidas personales. O, por ejemplo, que el ritmo de vida que llevábamos no nos aseguraba algo que era lo que innatamente todos buscamos en la vida, que es la felicidad. Por lo tanto, todo este tiempo pandémico ha sido de mucha reflexión y para algunos no ha sido fácil. Correcto, así es. Y como estábamos hablando referente a la pandemia, a la contingencia actual, ¿cuáles son los procedimientos que tienen establecidos para la atención de pacientes? Puntualmente en este caso... De salud mental. Mira, por contingencia de pandémica, claro, estamos realizando solamente atenciones en línea, ¿cierto? No están realizándose atenciones presenciales en la unidad de salud. Por lo tanto, todas nuestras atenciones se están realizando mediante videollamadas. Principalmente a través de la plataforma de Google. También en algunos casos se puede utilizar, por ejemplo, Zoom o llamadas por WhatsApp. Pero en general estamos realizando videollamadas o videoconsultas para este tipo de problemáticas. Ahora, por ejemplo, si alguien de las personas que nos está viendo que es parte de la comunidad universitaria desea solicitar una hora con nosotros, debe ingresar, por un lado, pueden pedir el formulario que está disponible en la descripción del sitio de ustedes, del centro de salud, o bien ingresar a la página de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, que es brae.usach.cl, y ahí hay un banner que dice Pide tu hora en el centro de salud. Una vez que ingresen, ¿cierto?, les va a aparecer un formulario donde podrán completar sus datos y indicar en qué programa requieren hacer la solicitud. Por ejemplo, a lo que es medicina, si estoy con problemas respiratorios, o kinesiología, salud sexual reproductiva, o ontología, o en este caso salud mental. Una vez que el usuario solicita la hora, dentro de los próximos días recibirá un correo con toda la información referente a su atención, con qué profesional se va a atender, en qué día, en qué hora, y cómo se va a realizar el contacto a esta videollamada que te comentaba. Ahora, todos nuestros profesionales están altamente capacitados para dar una buena atención en esta modalidad online, ¿cierto? Sin embargo, hay ocasiones en los cuales, hay casos en los cuales se requiere una atención presencial. En estos casos se le va a indicar a la persona consultante que debe acudir a un determinado centro de asistencia. Lamentablemente, la telemedicina y las teleconsultas no son capaces de resolver todos los problemas. De igual manera, hay algunas patologías que nosotros tratamos en lo que es salud mental, que están dentro de lo que es la ley del programa GES, de las garantías explícitas en salud. En estos casos, nosotros realizamos la notificación y la derivación correspondiente, dependiendo cuál sea su sistema de salud, sistema público o sistema privado. Aquí viene. Además, se me olvidaba mencionar que al momento de que la persona recibe la hora, el agendamiento de su hora, se le va a enviar un documento, en lo que es salud mental, donde debe inscribir sus datos y se envía al profesional que lo va a atender, sus principales motivos de consulta o sintomatología. De esta manera, se facilita la interacción, el traspaso de información entre el usuario y el profesional. Y aquí hay que detenerse un segundo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa entre el profesional, ¿cierto?, con ya sea el psiquiatra, el médico, la psicóloga, el terapeuta y el usuario, es todo confidencial, ¿cierto? Ya. Hay que destacar que a pesar de que estemos dentro de la misma institución, nosotros actuamos con todos los estándares éticos, todo es confidencial, ¿cierto? Y toda esta documentación que se envía es íntimamente entre el usuario y el tratante. No hay cruce de información, por ejemplo, con algún profesor, con algún jefe de carrera, para seguridad y tranquilidad, sobre todo de nuestros estudiantes. Perfecto. Entonces, todas las personas que estén interesadas, no hay riesgo de que, no sé, porque puedan pensar que esa información se puede filtrar o entregar a los profesores. Es todo ya confidencial entre el médico tratante y el paciente. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de que sí se estime conveniente o que se requiera, se van a emitir las licencias médicas, los justificativos que correspondan, pero obviamente siempre está aguantando la información confidencial del paciente en este caso. Perfecto. El otro, doctor, desde su experiencia, ¿nos podría dar alguna recomendación de autocuidado frente al COVID? Bueno, igual por todos los medios de comunicación, redes sociales, está la información, pero directamente de usted, como viendo el área de salud mental, darnos, digamos, alguna recomendación. Claro. Mira, primero que todo, siempre hay que recordar, nunca olvidar que aún estamos en pandemia. La pandemia no ha pasado, ¿cierto? Por lo tanto, y de hecho es probable que estemos enfrentando uno de los peores momentos de la pandemia. Se habla de que el pic de la segunda ola está pasando, pero aún estamos en ella. Por lo tanto, las medidas de autocuidado deben mantenerse siempre. Estamos hablando del distanciamiento físico, ¿cierto? De por lo menos un metro de distancia. El uso correcto de la mascarilla y cambiarla cuando corresponde. Lavado frecuente de manos, con agua o jabón, o usar alcohol gen en su defecto. Y evitar, por supuesto, salir, si no es estrictamente necesario. Esas medidas hay que conservarlas siempre. Sin embargo, en ocasiones, estas medidas, sobre todo las del distanciamiento y las medidas de cuarentena, nos hacen sentirnos solos. Y eso es normal. O muchas veces frustrados, porque no podemos hacer lo que nos gustaría hacer. Y eso en la juventud es un sentimiento muy fuerte. Pero debemos tener presente que esta situación pasará en algún momento. Es cierto que no sabemos cuándo, pero mientras más colaboremos entre todos, es más fácil que pase más rápido. No debemos perder el foco pensando en todo lo que no he podido hacer producto de la cuarentena. Pensemos positivamente, pensemos en las cosas que sí podemos hacer en nuestras casas. Disfrutemos de nuestros seres queridos si tenemos la posibilidad de hacerlo. Y no olvidemos que de esto vamos a salir todos juntos. Por ejemplo, antes yo iba, si alguien iba al gimnasio a hacer ejercicio, no se frustre por no poder ir al gimnasio. Adapte una pequeña rutina dentro de su domicilio. Trate de mantener los hábitos, las actividades que hacía antes, adecuándolas obviamente al contexto domiciliario. Obviamente, esto no es fácil. Algunos consejos, por ejemplo, para mantener una buena salud mental en estos tiempos, es tratar de mantener la rutina. Es súper importante tratar de mantener la rutina. Pasa mucho, sobre todo, a los estudiantes que se conectan a clases estando acostados, no se levantan, se levantan muy tarde, o simplemente no se conectan. Pueden revisar las grabaciones más adelante. Pero hay que tratar de mantener la rutina. Esto quiere decir tener un horario para levantarse, ducharme, tomar el desayuno, cambiarme de ropa, casi como si fuera a salir. Obviamente, evitando la exposición. Pero tratar de mantener una rutina que nos permita tener cierta salud mental. Establecer horarios para las comidas. Sobre todo, si estamos solos en nuestros domicilios, nos desordenamos bastante con los horarios. Es importante tratar de marcar el horario del desayuno, del almuerzo, de la once y de la cena. E, idealmente, hacer un horario para la actividad física. El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo para las complicaciones por COVID. Pero también, la actividad física, hacer ejercicio, hacer deporte, nos favorece mucho en todo ámbito. Desde lo que es salud física y sobre todo, lo que es salud mental. Nos ayuda a liberar tensiones, a bajar la ansiedad y a prevenir la depresión. Por lo tanto, hay que tratar de adecuar y de hacernos una pequeña rutina de ejercicio dentro de nuestros domicilios. Y otra cosa, pasa muchas veces que los horarios de trabajo o de estudio se han alargado. ¿Por qué? Porque requerimos de más tiempo conectado o todo es más lento. Por lo tanto, también tenemos que ser capaces de delimitar los horarios de trabajo, de estudio y los horarios de descanso. ¿Cierto? Muchas veces el teletrabajo o las clases nos exigen más horas que las antes de la pandemia. Por lo tanto, es importante mantener un horario de descanso en la noche. Muchos estudiantes se acostumbran a estudiar durante la noche y duermen hasta mediodía. Eso genera alteraciones del ciclo sueño y vigilia y se exponen a que tengan problemas del trastorno del ánimo. Por lo tanto, evitar trasnochar en exceso y siempre dejar aunque sea un ratito en el día un tiempo de ocio y de esparcimiento obviamente dentro de lo posible. Pero nunca perder la distinción entre estos tiempos y tratar de conservar sus límites. Perfecto. Perfecto. El otro doctor es efectivo que la actividad física es como la mejor terapia para desconectarnos, liberar tensiones y referente a eso ¿en qué medida influye anímicamente eso en nosotros? También va ligado con la calidad de la alimentación ¿cómo influye eso? También, excelente pregunta. La actividad física es la mejor terapia que existe para mantenernos sanos tanto física como mentalmente y hay un dicho mente sana cuerpo sano estas dos van de la mano íntimamente. En general ya todos sabemos los beneficios físicos de hacer actividad física o ejercicio ¿cierto? Nos ayuda a mantener el peso nos ayuda a mantener la glicemia a prevenir la diabetes a prevenir la hipertensión entre otras patologías pero también nos ayuda a liberar tensiones a botar el estrés mejora nuestro estado de ánimo nos da energía para la actividad del día a día ¿cierto? Nos permite tener más actividades durante el día y también nos ayuda a llegar más cansados a la noche y esto es fundamental para prevenir problemas del sueño como por ejemplo el insomnio por donde miremos hacer ejercicio es beneficioso obviamente de acuerdo a las posibilidades de cada uno de nosotros ahora actualmente por el confinamiento ¿cierto? están más bien limitadas las posibilidades de realizar actividad física pero tenemos que ser ingeniosos y lograr nuestras metas por ejemplo está la franja del eje de ir sano que está todas las mañanas de lunes a domingo de seis a nueve de la mañana para poder salir sin necesidad de un permiso a realizar actividad física pero también podemos como dije en un principio hacer actividad física entretenida dentro de nuestro propio hogar incluso con nuestras propias familias utilizando cosas de la casa o por ejemplo una silla para levantar un sarco de arroz para hacer pesos etcétera subir escaleras bajar las escaleras saltar la cuerda hay que ser ingeniosos un pequeño trote dentro de la misma casa o en el patio dependiendo de las condiciones ¿cierto? sé que muchas veces las condiciones no son las mejores pero no necesitamos de un gimnasio para mantenernos saludables pasa también que estar solo no motiva a muchas personas a realizar actividad física o ejercicio ¿cierto? no es fome hacerlo en soledad pero bueno conectémonos con los amigos hagamos entrenamientos online podemos inscribirnos en una de las tantas clases por ejemplo acá la universidad ofrece un montón de actividades deportivas que son online por tema de la pandemia talleres clases etcétera cursos actividades deportivas y asimismo afuera de la universidad está lleno es cosa de ingeniársela ¿cierto? buscar un tutorial en YouTube poner una clase de zumba y moverse así es doctor así es lo otro también si nos puede dar un consejo o más bien un cambio de hábito positivo para poder enfrentarnos frente a algún contagio no sé primero ojalá que nadie de las personas que nos están viendo ¿cierto? tengan algún contagio o algún cercano ¿cierto? pero hay que tener presente que la posibilidad existe que la pandemia no perdona a nadie no hay diferenciación hoy en día entre edades que antes se pensaba ¿cierto? todos estamos igualmente expuestos por lo tanto es una posibilidad y hay que tenerlo presente ahora por un lado tenemos que evitar la desinformación ¿cierto? tenemos que estar informados sobre cuáles son las medidas ¿cierto? las campañas de vacunación cuando me corresponde ir a vacunar ¿cierto? pero tampoco hay que irse al otro lado no tenemos que generar una campaña del terror tenemos que evitar la información que solo busca generar miedo ¿cierto? hoy en día tú prendes la televisión y estarás viendo todo el día las cifras de los contagios las cifras de los fallecidos además dejando de lado todo lo que es la delincuencia droga, adicción etcétera con puras noticias negativas ¿cierto? si bien es cierto que debemos estar informados debemos evitar exponernos durante todo el día a este tipo de información hay que buscar la información de fuentes confiables hay que saber qué es lo que está pasando en nuestra contingencia nacional obviamente pero no hay que exagerar esta situación ahora en el caso de que alguien esté presentando algún síntoma o tenga sospecha ¿cierto? o sea informado de que es un caso positivo también pasa muchas veces que son informados como contactos estrechos las personas no le toman a veces el peso pero siempre hay que mantener la calma en esta situación cuando estamos en una situación compleja como esta por ejemplo que me detectaron COVID positivo o algo más tenemos que mantener la calma muchas veces el no pensar con calma nos puede llevar a cometer errores por ejemplo si me desespero y corro a ver a alguien que me dijeron que es positivo corro el riesgo de contagiarme yo y a su vez a todos mis cercanos por ejemplo si leo una noticia que dice que las vacunas manipulan genéticamente o que meten un chip como muchas personas están diciendo puedo cometer el error de desconfiar y no ir a vacunarme o decirle a otras personas que no se vayan a vacunar y de esta manera me pongo en riesgo a mí y también a mis seres cercanos ¿cierto? es cierto que actualmente nuestras autoridades no tienen la credibilidad que esperaríamos para el momento ¿cierto? pero sí siempre pueden confiar de instituciones por ejemplo como las universidades que son universidades serias instituciones serias donde puedo corroborar esta información si tengo dudas ¿cierto? están los estudios etcétera de hecho la misma universidad ¿cierto? y el centro de salud la unidad de salud emiten constantemente información sobre cómo cuidarnos ¿cierto? sobre las vacunas su seguridad claro y qué hacer en el caso de que uno sospeche que tenga COVID hay que aprovechar estos canales de comunicación sí doctor bueno y luego nos puedes contar cuáles son los días y horas de atención del programa de salud mental que tiene actualmente para hacer la invitación a toda la comunidad universitaria que nos está viendo claro mira actualmente estamos operando de lunes a viernes entre las nueve y las seis de la tarde cada profesional tiene agendas en distintos horarios pero estamos cubiertos casi todos los días de lunes a viernes en horario de oficina por así decir horario ¿ya? por desgracia de momento no podemos ofrecer a que nuestros usuarios de la comunidad puedan elegir el día y la hora de su atención estamos avanzando hacia eso por lo que la asignación de hora se realiza por orden de solicitud sin embargo a todas las solicitudes se les da respuesta y se le informa en el plazo de uno o dos días para cuándo quedó su hora agendada perfecto perfecto y si un paciente necesita atención psicológica ¿cómo el protocolo de derivación a otras especialidades puede canalizarlo directamente con nosotros pidiendo hora en salud mental o directamente en la UPS ¿cómo es la derivación? Claro existen ambos caminos en verdad como comenté inicialmente la atención psicológica para nuestros estudiantes es realizada en la unidad de promoción psicológica en la UPS pero nosotros trabajamos íntimamente trabajamos en equipo y en algunos casos hay atenciones que requieren de ambas disciplinas tanto los psicólogos como la parte psiquiátrica o de medicina salud mental existe un proceso de derivación interna en muchos casos por ejemplo desde los psicólogos nos pueden derivar a nosotros y viceversa obviamente una vez que se pesquizan estos casos también se le informa al paciente sea estudiante funcionario académico cómo proceder en estos casos y nosotros a la vez hacemos derivaciones internas o sea hay un apoyo mutuo entre la UPS y la unidad de atención de salud claro y de hecho en los casos más complejos se conversa en equipo entre los psicólogos y los médicos tratantes en reuniones mensuales donde se discuten los casos más complejos y se ven las mejores formas de poder brindar un mejor servicio hacia nuestro usuario ya perfecto perfecto y bueno doctor por último explicarle a la comunidad cuál es la importancia de la participación en todo este tipo de conversatorio actividades relacionadas con el ámbito de la salud claro bueno primero mencionar que la gran mayoría de las actividades de prevención o de difusión de lo que es salud mental están a cargo del equipo UPS del equipo de psicólogos de la UPS nosotros lamentablemente por temas de tiempo no hemos tenido la disponibilidad para poder hacer más conversatorio sin embargo estamos trabajando y queremos llegar a eso para fomentar lo que es la prevención como comentaba inicialmente fomentar los hábitos saludables para prevenir los problemas de salud mental sin embargo acá en el centro de salud yo creo que tú distintos programas ahora cuál es la importancia yo invito a todos los miembros de la comunidad universitaria tanto estudiantes los profesores por hora los académicos de jornada desde todo el mundo administrativo a que participen y se informen de este tipo de actividades ¿por qué? porque de esta manera nos damos cuenta de que las consecuencias de la pandemia nos afectan a todos por igual ya seamos estudiantes seamos profesores ¿por qué? porque somos todos personas y esto también nos ayuda a empatizar el uno con el otro por ejemplo durante el año 2020 hubo muchos reclamos por parte de los estudiantes de que algunos profesores continuaban dictando sus clases con un modelo antiguo ¿cierto? de las clases expositivas como si nada pasara con los mismos niveles de exigencia y esto no puede ser ¿por qué? porque tanto estudiantes como profesores hemos estado pasando por un momento complejo no es fácil no podemos continuar funcionando como si nada hubiera pasado y en este sentido necesitamos solidarizar y apoyarnos unos con otros para poder salir adelante es por esto que invito a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria a aprovechar estas instancias de conversación que son muchas durante el año prácticamente una cada semana y a ti que nos estás viendo en este momento recuerda que no estás solo tienes el apoyo de una gran familia universitaria y además cuentas con la ayuda especializada de todos nuestros profesionales que están dispuestos a apoyarte en lo que necesites si doctor bueno agradecer por todo el conversatorio que hemos tenido espero que se hayan aclarado muchas dudas porque la salud mental es un tema bien importante actualmente a nivel país y a nivel mundial ya así que quiero darle las gracias por haber participado el día de hoy recordarle igual a toda la gente que está viendo el Instagram Live que este video va a quedar en las redes sociales también en la página de YouTube del Centro de Salud y hacerle la invitación a que sigan participando en los próximos conversatorios que tengamos como unidad ya no sé si quiere decir algo antes de despedirlo algo más recordar cierto que no estamos solos no estamos solas cierto es muy importante que nos acordemos del otro del compañero del compañero de trabajo muchas veces las personas por miedo o por los mismos problemas de salud mental que están pasando como una depresión no sienten la confianza o no tienen las energías de pedir ayuda extendámonos la mano unos con otros si veo que un compañero mío está en problema ofrezcamos nuestra ayuda por último un consejo escucharlo cierto y si no podemos dar respuesta a sus problemas orientarlo para que pida la ayuda profesional que acá en la unidad de atención de salud estamos 100% abiertos para llegar a todos quienes nos necesiten así es doctor y bueno y como ya todos saben vamos a recalcar el proceso de solicitud de hora que en las distintas redes sociales de instagram principalmente está el link de acceso ustedes lo pinchan y ahí tienen que llenar sus datos en el formulario y en menos ya de 24 horas se les va a enviar un correo con la información ya de la hora que solicitaron el día la fecha y el profesional que los va a atender y a recordar igual que la atención es gratuita sin costo y está disponible para toda la comunidad universitaria bien así que con esto damos por finalizado ya el instagram live y nos estaríamos viendo hasta la próxima el próximo ya conversatorio muchas gracias José que tengan buenas tardes saludos a todos los que nos están viendo ya voy doctor gracias hasta luego buenas tardes chao chao chao